vamos a la segunda parte no exceso lo tenemos ubicado en esta posición vamos a ver allá lo tenemos vamos a ver ok aquí está mire vamos a ver si lo logran ver ustedes acá y ya se dieron cuenta porque es que no está trabajando el noxensor mire si yo soy otro pícaro acá le digo al cliente mira papá es el noxensor el que está malo mire se dan cuenta mire mire miren del conector aquí mire ahí está de andar rozando mire ahí está ya está topado en él en el tubo que viene del volante mire mire no le da cosa pensar que usted va andar con ese problema mire ahí está el sensor adentro mire vamos a ver si enfocamos de una vez aquí al fondo vamos a ver acercamos la cámara para que no van a girar 2 de toño se está inventando las cosas mire ahí está el sensor mire anda desconecto ahí está el teléfono voy a quebrar aquí ya los he trabado mire dónde anda el sensor aquí no le logra ver mire ahí está el sensor mire está desconectado mire señores comenten qué piensa usted mire ahí está el sensor mire desconectado dos cuarenta tres cinco cuatro ocho ocho nueve siete entonces aquí en pocas palabras el problema aquí es que el cable anda suelto miren señores así de simple y sencillo mire ahí está un caso más resuelto